¡Hijo de puta! ¡Buenas, buenas! ¿Qué están haciendo? ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo, señor? ¡Buenos días, Norteamérica! ¿Cómo estás, Comanche? No grites, señor. No grites. Está gritando. Oye, ¿tienes dientes o tienes dientes? ¿Cómo que bueno? Perdón, hijo. Tenía apagado el aparato. Espérame tantito. Ahora sí. Dígame, ¿qué pasó? Oye... Estás en Interdexión Streamer. ¿Sabes qué es eso, no? ¿Por qué Neptunin no nos puede poner pantalla? No, ya no pone pantalla. No puedo. Es que mi cara está descuartizada. ¿Cuántos vídeos para que prendas cámara? No voy a prender cámara. No la dejo. Es mi mujer y no la dejo enseñarse al público. Es como un árabe. Solo los ojos. ¿Qué pasó, Comanche? ¿Qué pasó? Bueno, pues mira. Esto es Interdexión Streamer. Lo que hacemos aquí es intervenir a un streamer que vemos que le hace falta... Ya se durmió el señor, güey. Señor, despierte, mierda. ¡Bueno! Tiene Alzheimer, el puto viejo de mierda. No me estés faltando el respeto, pinche salvadoreño. ¡Oh, no! Salió racista. Porque luego, luego se escuche tu pinche acento. ¿Qué crees? ¿Que no te conozco? ¡Ah! ¡Se entere! ¡Mierda! Sí, sí, yo le sé al tweet y a todo el pedo. Oiga, señor, señor. ¿Y el Mariana? ¿Y el Mariana dónde está? Soy el contador. ¿Qué pasó? Hasta la fecha no se ha pagado nada de impuestos. Todo en Estados Unidos. ¿Y dónde está pagando? Estaba diendo impuestos, señor. ¡Bueno! Señor, acaba de decir que estaba diendo los impuestos del Mariana. ¿Qué está viendo? Se está viendo usted mismo, señor. ¿Qué pasó? Dígame. ¿Qué le puedo ayudar ahorita? ¿Por qué le íbamos a dar consejos al Mariana? Si usted pues no... Yo lo escucho, yo lo grabo. Dígame nada más. Bueno, mire. Esto es interdicción, streamer. Tiene un papel que tiene. Se cagó, señor. Dígame. Muy pinche graciosos, eh. De veras, me cae de madre, hermano. Eh, graciosos. Pero no importa si se caga, trae pañal. Dígame. Oye, con todo respeto, controla a tu pinche fiera. Eh, con todo respeto. Yo no me cago. No pasa nada, no pasa nada. ¡A la merga, me piqué! Estaba jugando con un alfiler, güey, mira. Te castiga a Dios. Qué bueno que te picara este culero. ¿Usted cree en Dios, señor? No. No dice que te castiga a Dios. Soy hombre de ciencia, man. Soy hombre de ciencia, man. Atrás de usted. Soy hombre de ciencia, mano. Sí. Pero atrás tiene la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pedo? Es el Bob Madeline. ¿Nunca lo has escuchado él? No. Es la Virgen. ¿Cuál Bob Madeline? Así canta. ¿Qué es la Virgen de Guadalupe? ¿Qué es la Virgen de Guadalupe? No, no, yo no me presento, yo no me presento, yo no me presento. ¿Te puedes presentar, por favor? No, no me presento. Mi nombre es Comanche, twitch.tv barra... Qué gracioso, mano. Deberías de ser streamer, men. Así es, pues ya sabes. ¿De hecho? De hecho, de hecho, estoy haciendo streams en twitch.tv. Bueno, señor, mire. Pues vimos que, o sea, esta intervención es como para intervenir a streamers que vemos que necesitan la ayuda para pegar el empujón. Entonces vemos que a Mariana, pues... No le está yendo tan chido, la verdad. No le está yendo tan bien, no le está yendo tan bien. Fíjate que esta última semana bajó la media, pero fue porque vino Aldo aquí y nos vino a bajar el rating. Pues un consejo, ya no invites a Aldo, ¿te parece? Sí. Ya no invites a Aldo. Yo lo voy a platicar con el Mariana. Sí, o sea, ya no inviten a Aldo. Y más que nada porque vi que en redes... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dan unos achaques, mano. Es que hace poquito que me puse botox. Súbese, súbese. Señor, no se le nota el botox, ¿eh? En las manos, pendejo. Ah, ok, ok. Pero ¿y por qué el problema le hace la... ¿Por qué el problema le hace? Costó 20 dólares, pa, por eso mismo. No sé por qué. Bueno, pues mire, usted siente que a lo mejor sus invitados le están bajando el rating, como lo puede ser Aldo Geo, ¿no? En efecto, yo pienso, yo lo que veo, fíjate que yo soy más consumidor, yo no soy de hacer streams. A mí me invitan aquí, pero yo no estoy aquí por entretener. A mí me vale madre entretener. Yo lo que hago es por dinero. Todo esto es económico. Lo que voy a pagar y la chingada. La mayoría de los streamers simplemente que no lo dicen. Ajá, exactamente. ¿Cuánto le está chingando usted a Mariana? Ajá, usted que es el contador, ¿cuánto le está facturando? ¿Cuánto está facturando él o cuánto le estoy facturando yo? Bueno, sí, sí, o sea, sí. Ah, yo, bueno, es que no le quito mucho porque sí se da cuenta. Uno puede ver fácilmente. Pero yo le estoy diciendo, mira, hay que pagar los impuestos y esto es lo que se debe pagar. Y puro pedo, no pagamos nada. Hago como que voy al banco, pero no voy. Me valen impuestos. ¿No estás viendo si esta camisa es de marca, men? No, con quien pendejo estás hablando, con todo respeto. Tiene razón, tiene razón. A ver, ¿y qué más siente usted? Están haciendo mal. A Mariana, ajá, para hacer, por ejemplo, el próximo Ibai a Oronplay. ¿Qué es lo que siente usted que le hace falta a Mariana? ¿Una casa? ¿Una casa? Una casa, creo yo, sí, para poder hacer su madre. ¿Un estudio, pues? ¿Un estudio? ¿Un estudio? Ajá, sí, allá, o un Tesla. No sé, cualquiera de los dos, el que salga primero. ¿Pero de qué les terminé el Tesla? Ajá. No sé, pero están muy chingones esos carros, ¿a poco no? ¿Te cargan solos a la pared? ¿Lo pones ahí, güey? Bien dicen que los Teslas son carros para pendejos. Porque pues evitan choques y mamadas así, ¿no? No, no, es que no. Sí, la persona que tiene un Tesla es un pendejo manejando. No, es que no. ¿Tú tienes carro, Comanche? ¿Qué? ¿Claro? No, no tengo, no tengo, no tengo. No tengo carro, pero pues... Pero pues... Pero pues no tengo un Tesla tampoco, ¿sabes? No tengo... ¿Qué pedo con él, señor? No tengo un Tesla. Déjame darme la mano pinche vieja, ¿sabes? Estumido. Oye, ¿y qué críticas constructivas se dieron entre ustedes? Ah, no, ninguna. Nosotros no nos criticamos. Nosotros estamos haciendo todo bien. ¿Sabe qué es lo que yo estoy viendo que le hace falta al Mariana? O sea, como para estar así, tipo a mi nivel o al dedet, porque siento que todavía está muy bajo para nuestro nivel. Y por eso estamos haciendo esto. Entonces, yo siento que lo que le hace falta a él es como que, pues, no sé, como que ser más auténtico. ¿Sabes? Sí, sí. Como que hacer personajes, por ejemplo, de que, no sé, se me ocurre un personaje de que hacer un viejito o algo así. Eso estaría de huevos. Mamadas así. No, pues no sé, men. No sé. Yo, fíjate.